Ha sido siempre muy común, y en estos últimos tiempos más aún, preguntarnos por qué Uruguay y Argentina, tan parecida a la gente, tan parecido a nuestro modo de hablar, nuestros hábitos, nuestra venta, nuestra gastronomía, nuestros gustos, basta ver cómo los uruguayos miran constantemente la televisión argentina, en fin, cómo es posible, sin embargo, que políticamente seamos tan distintos, y cómo las reacciones ante los fenómenos políticos sociales sean tan diferentes, como siempre la explicación está en la historia, la historia más antigua y la historia más cercana, la historia más antigua, porque nacimos todos en la misma matriz, éramos el virreinato del Río de la Plata, 1776 se crea, antes habíamos sido el virreinato del Perú, fíjense ustedes, nuestra capital era Lima, estaba por allá, del otro lado. Y entonces nacimos allí, todos, cuando se produce la caída de la monarquía española, viene la revolución. A la revolución de mayo se ha ido de Artigas, y ahí empieza el tema. Nuestra revolución es institucionalista. Creíamos en las instituciones liberales y confederales que habían venido como influencias desde los Estados Unidos. Artigas había recibido las ideas liberales de Azara, un gran sabio naturalista español al cual acompañó en la desmarcación de límites entre España y Portugal, y entonces en esa matriz liberal luego se encuentra con unos textos de historia norteamericana reciente que le explicaban lo que era la democracia, la separación de poderes y lo que significaba la confederación. Es decir, que cada país, cada estado, era independiente y delegaba en un estado federal simplemente las relaciones exteriores y la guerra. Bueno, esa fue nuestra idea. Y eso fue lo que no se pudo congeniar nunca con Buenos Aires. Para empezar, la independencia, nosotros la estábamos proclamando en el 11. En el 13 dictamos las instrucciones. La Argentina recién en el 16, o mejor dicho, nuestras hermanas, provincias unidas, recién en el 16 declaran independencia y aún no sabían si querían república o monarquía. Quiere decir que en el origen nosotros nacimos ya muy institucionalizados y la generación de la independencia de la Argentina no logró hacer una constitución. Recién en 1853, cuando ya no estaba prácticamente ninguno de ellos, es que se hace la primera constitución. Y recién siete años después es que Buenos Aires se incorpora a lo que hoy es la Argentina. Nosotros ya llevábamos muchos años de independiente. Es decir, en el origen nuestra revolución fue institucionalista. Si nos salteamos ahí un siglo y nos ubicamos en los principios del siglo XX, ¿qué ocurre? Aquella Argentina muy fuerte, muy próspera, esa de los edificios, los palacios que vemos, no había hecho un reformismo social. Mientras que acá, a partir de Vallordóñez, a partir del año 3, 4, 5, viene la legislación social. La ley de 8 horas, la ley del divorcio, la investigación de la paternidad, la ley de accidentes de trabajo, las instituciones sociales del Estado. Entonces, la masa inmigratoria que había venido de España, de Italia, gente pobre, se incorpora y amalgama a lo que será la clase media uruguaya. O sea, nosotros, lo que es la base de una sociedad uruguaya en la cual, bueno, todos tendemos a estar en ese gran medio que ha sido el sustento de la democracia. En la Argentina eso no fue posible. Los grandes sectores, digamos, conservadores del último tercio del siglo XIX, de los primeros veinte años, hicieron realmente una Argentina muy fuerte, muy culta, muy importante, pero también que no había hecho ese proceso social. Luego el radicalismo lo intenta, pero esto se frustra por mil motivos, que no es el caso, y termina en el treinta, con un golpe de Estado militar, que empieza ese periodo de golpe de Estado militar, que de algún modo ha llegado hasta muy cerca al nuestro. Y ahí nace, en el cuarenta y tres, lo que es el mito que ha sobrevivido a todos estos años, que es el peronismo. O sea, si no era peronismo a ser alguien, en ese país próspero, en el año veinte, treinta, era una de las seis, siete grandes economías del mundo, per cápita, de las dos o tres mayores, en ese país no había realmente, o no había, se había producido ese reformismo social que había incorporado el concepto de igualdad y de equidad social. O sea, el vallismo había cambiado, digamos, claramente la historia. Por eso es que aquí los populismos nunca tuvieron el espacio que tuvo en cambio el peronismo para nacer. Que nace con una bandera social legítima, desgraciadamente con un tinte autoritario que es el que ha introducido todos estos factores tan peculiares, digamos así, de la vida argentina. Entonces, como ven, ese es el rol histórico del vallismo, la gran construcción de la clase media uruguaya sustento de su democracia. Y para eso, que todavía hoy, vallistas, todavía hoy, hemos hecho en la escuela de tiempo completo, los centros CAIF, todas esas conquistas sociales de los últimos años, que las hemos hecho en la continuidad histórica de ese pensamiento y de ese sentimiento. Gracias. 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 Gracias.